Hola, 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 youtubers y youtubers, bienvenidos de nuevo con SilverTroll, estamos en el nuevo equipo, sí, nuevo equipo, y como podéis ver, les ha costado 46 millones y medio de euros para ficharme, pero bueno, merecerá la pena, yo creo que sí, después de ver el vídeo anterior, como el pequeño resumen que os dice de los tres partidos, yo creo que estuvo bastante bien el resumen, pero bueno, ahora volvemos ya partido a partido, como siempre, esta serie ya sabéis que es como se reconoce a SilverTroll, siempre va partido a partido. Bueno, jugamos contra el Bayern 04, el entrenador me ha elegido, ya sabéis quién es el entrenador, ¿no? Sí, es Pep. Tenemos a Pep de entrenador, y antes de todo quiero ir a ver, porque no sé si me las coloqué o no, porque las estuve mirando, que tenía unas nuevas boticas, porque si estáis viendo ahora me ha conectado online, porque no sé qué pasa, pero me cuesta mucho que se me conecten online, bueno, las boticas no son las que ya llevaba, pero me voy a poner unas Nike nuevas, nuevas, aparte de avisas que me dieron el último, 9 y 10, pack de mapa, hay pack de mapas, pack de botas, el 8 y el 9, me faltaría el 10, que será el último, a ver dónde están las Nike, aquí están las Mercury va por rojo pasión, con verde, pero bueno, rojo pasión es más rosa tirando púrpura, con el símbolo Nike, que me gustan bastante, las llevo Cristiano, creo, pero bueno, ahora se las pone Silver Troll, y bueno, aquí, rasgos, que tenemos más, gran saque de banda, pase con efecto, la padeña, el regate abril que lo tenemos incorporado, la chilena, lanzarse de cabeza, pase potente, lanzarse de cabeza podría estar guay, pero claro, energía reserva, no me la quiero, tiro de calidad, tiro con el exterior, son 3, regate abril, ostras, me jode, porque lanzarse de cabeza estaría bien, pero claro, que le quito, energía reserva, luego no tenemos suficiente energía durante el partido, así que no, no se la voy a quitar, vamos, vamos, vamos a por lo esencial que es el partido, no, hay que decir demasiadas veces al círculo, bueno, acordaros que tenemos, lo voy a enseñar, tenemos el juego en clase mundial, como ya os lo dije, que habíamos cambiado a clase mundial, de profesional a clase mundial, y bueno, vamos a por el partido, contra el Bayern 0-4, acordaros que jugaba en profesional, porque os lo dije, digo, juego en profesional porque juego solo, si jugara con todo el equipo, pues sería diferente, me daría igual jugar en clase mundial, pero jugando solo, pues no quería tampoco aburrirme, ni rayarme, porque no tocar la pelota, a lo mejor, lo que fuera, pero bueno, digo aquí todos, coge clase mundial, coge, sí, clase mundial, clase mundial, pues venga, cogemos clase mundial, así, también, vosotros sois los que aportáis a esta serie, y vamos a ver si podemos, bueno, tenemos a Cavani de delantero, también está Mario Gómez, pero normalmente lo sacan en la segunda parte, como vimos en los, uff, que tío, como vimos en los, en el popurrí, os dejé incluso los cambios para que vierais a quién cambiaba, y todo el rollo, y siempre lo sacan en la segunda mitad, a Mario Gómez, marcó un golito en el partido que salió en el primero, pero bueno, empezamos con la Bundesliga, vamos a ver si se le ven bien las boticas de Silbertron, ahí está Robben, para alguien que no sé de quién era, a ver, a ver, a ver, vamos a ir tirando, a lo bueno, acordaros, en este, me encanta porque juego de medio centro ofensivo, como tiene que jugar Silbertron, no de medio centro, como nos hacía jugar Alex Ferguson, y eso es lo que me gusta del, del Bayern, venga, venga, uff, uff, Javi Martínez, ya entre españoles ya se entienden, venga, venga, a ver esa presión, Javi que vuelva para atrás, uff, ese pie, que buena Silbert, que buena ahí, como baja a recuperar pelota, no, ya pensaba que se iba para adentro solo, pero que se, ¿veis lo que os digo? estamos en clase mundial, pero yo creo que la clase mundial es para el equipo contrario, para mi equipo es un igual de paletos, y que no lo veáis, en, en los otros, en los partidos, os puse las mejores jugadas, pero habían cosas que decías, pero ¿cómo podéis hacerme estos pases? no eran oportunidades de gol de ellos, ni nada, pero me hacían unas cagadas, que era, es que era increíble, ¿por qué se me va para atrás? si estoy tirando para adelante, venga, venga, vamos allí, Kaisers, contra el Hamburgo, ganando, bueno, 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 vamos, jugamos en casa, recordadnos, pero fuera, porque creo que, el Bayern, 0-4, el Bayern de Múnich, comparten el mismo campo, lo que pasa es que cuando juegan, juegan en, vamos, por aquí, en Javi, vamos, Ribery, uy, ¿por qué remata de cabeza? pensaba que iba a pegarle de, bolea o algo así, pero fue remata de cabeza, bueno, Hannover ya se adelanta, a Hauksburgo, esto será complicado, depende de qué nombre, será complicado decirlo, en alemán, vamos, buena, 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 minuto 27, sí, minuto 27, vamos Cavani, yo creo que, casi mundial, es el equipo contrario, porque, mi equipo, no lo parece, ahora hace falta ver los pases, a veces que se hacen, vamos Cavani, es que Cavani ha tenido hasta armas de arriba, cojones, que le he pegado con la mano, brutal, brutal, una cosa es, que puede hacer mano y eso, y otra eso, tan exagerado, cojones, que estaba solo controlándola, esto no lo hace ningún jugador, vamos, bien, bien, uff, venga Ruben, oh, que lástima, se la quitó en el último momento, eh, muy buena intervención, bien jugado, venga, 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 Javi, era buena, era buena, era buena, oh, que buena, uff, que lástima Silver, buena, 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 está Silver True intentándolo, está probando, 6 con 7, bien, 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 claro, tenemos de ver, venga, cabana, pero, ¿por qué te frenas, tío? Te estoy viendo como si te estuvieras yendo, y se coge y se frena, justo en el momento que voy a hacer el pase, es genial esto, joder, es Van Stag, venga, venga, vamos Cavani, que bueno, es Van Stag, que bonito, gola, joder, hubiera sido el golito antes del descanso, hombre, hubiera sido muy, pero que muy bueno, ¿qué te ha parecido la primera parte? Bueno, 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 empate cero, tenemos oportunidades, tendría de haberla bajado al suelo y reventarla, pero bueno, la precipitación, claro, primer partido, tomas de contacto, ¿no? Vamos Cavani, coño, voy a presionar, es que tiene que ir a presionar el Robben, tío, es la hostia esto, le doy que vaya a presionar el de delante, y no, va Robben, fuera de juego, uy, ¿esto qué es, tío? ¿Vosotros crees que esto es normal? Estoy jugando un clase mundial, es que son, o sea, es clase mundial para los, para los contrarios, y igual de paletos para, para los míos, está en disposición de disparo, venga, vete Cavani, puede tener peligro, venga Silver, venga Silver, oh, como la, venga ya hombre, bien, 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 Robben, pero me cago en la hostia, me jode un montón, que no haya podido marcar, me jode, la verdad, toma, 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 que bonita esta, me jode que la haya parado, porque se la tiré, al palo abierto, fijaros, fijaros, como la recupera Gisilber, se la tira el palo, y se la tira el muñeco, o sea, yo, apuntando, en diagonal, y vaya el muñeco, brutal, pero bueno, marca Robben, primer golito, empezamos bien la Bundesliga, pero, tenemos que marcar unos cuantos más, si queremos, ponerlo en la primera posición, uff, Dios, lo veía adentro, cuando ha rematado de cabeza, la veía adentro, palo y fuera, increíble, ¿ves? Benzema, en el Bayern, de verdad, esto no lo sabía, si no, os lo digo verdad, que en los partidos de temporada, no salió, ni incluso, ni lo vi, en, en las listas de convocados, ni nada, alucinante, de verdad, entra en zona peligrosa, la envía un compañero, uff, si llega a pasar eso, entre medias, me gusta, me gusta, la posición que estoy jugando, porque estoy allá arriba, le hago un poquitín el amago, pero nunca le amago bien, un 9, silver troll, venga, venga, Newer, para algunos dicen Newer, otros Neuer, como queráis que le llame, a mí me suena más Newer, pero, ¿dónde vas Robén? ¡Eh! vaya falta, tío y me chutas, que me habían hecho falta allí en la frontal, igualmente no me dejarán chutarla, pero bueno, a lo mejor era, una oportunidad, para que chutar a Riverie, o Robén, vigilar, vigilarlos, bien, vale, no, Newer, bueno, Newer, Newer, es que, ya lo sé, como queráis que le llame, me lo decís, ¿eh? ¿por qué? Mi jugador estaba, no me dejaba moverlo, vamos, venga para arriba, vamos a avanzar, vaya jugada, podría ser peligrosa, el pase encuentra compañero, que buena, este chaval se está moviendo, que lástima, disparo, fue un pelín forzado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Venga, oh, pero, tío, continúa corriendo, te la llevas, te la llevas, en vez de rematar directamente, fijaros, hubiera ido en diagonal, y se la hubiera llevado perfecta, entraba dentro, minuto 81, 0-1 aún, pero necesitamos marcar otro, hombre, así, con un 2-0, un 0-2, venga, aquí Robben, eh, como me la quitaba, hombre, no, hombre, no, full Hanover, tío, 3-0 le ha metido, venga va, quedan 4 minutitos, menos 3, y creo que el partido se va a acabar con un 0-1, Junior Fernández, Junior, venga va, va, que para dónde, Neuer, voy a llamarle Neuer, Neuer, que sube el portero también, vamos, 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 corne de verbo, creo que no saltó lo suficiente, el balón salió desviado, tras impactar en su cabeza, este córner puede ser vital para, saca el balón por la, venga va, hambre, va, sacarla, uff, otro corne, no, final del partido, suerte que rebotó en las piernas de uno de los suyos, porque parecía que hubiera rebotado en las nuestras, ay, así que bueno, no ha estado nada mal, 8,6 de media, no me puedo quejar, y vamos bien, o sea, tres puntitos, empezamos bien la Bundesliga, tenemos de ver a ver qué partidos tenemos, si tenemos partidos de Copa, Champions, porque la Champions creo que, que sí que la jugarán, ¿no? Es lo más, lo más lógico, claro, no sé cómo quedaron, cómo quedó el, el Bayern de Múnich, la verdad que no tengo ni idea cómo quedó en su liga, hubiera sido bueno que lo hubiera mirado, ¿sí? Hubiera sido perfecto, bueno, debut prometedor de Silver Troll, está muy bien, me alegro, vamos sextos, pero bueno, no nos podemos quejar, pues nada chicos, nos vemos en el siguiente partido, jugamos contra un equipo que no sé quién, quién carajo es, este escudo no me suena nada, y nada, lo dejamos aquí, así que ya sabéis, comentar, puntuar, y nos vemos, en el siguiente vídeo, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!